Hola amigos yo soy Arius y en este día vamos a reaccionar al trailer de Vengadores 4 Endgame ¿Están listos? Estoy esperando todo el día, todo el mes, todo el año para este momento Sin más que decir comencemos Infinity War está ya Veamos Vengadores 4 Vamos a verlo Tengo miedo, tengo miedo ¿Eso lo vi en la miniatura? ¿Están en la nave? ¿Están en la nave? Hey Ms. Ponce Si encuentras esta grabación No te sientes mejor en esto Parte de la viaje es el fin Solo por el record Lo puedes ver de estar con la nave Es decir, es verdad ¿Desde estar con la nave? Pero esta con la nave La agua se juró Tengo una suerte Unos días Thanos hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer Thanos se hace como un tipo, el Thanos, se hace un tipo granjero y pone su armadura como si fuera un espantapájaros Sif, está el capitán, está llorando, tiene el look, tiene el viejo look, la barba se fue, ya todo, 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 todo bien Voy a recalcar que el Capitán América es mi personaje favorito y no me gustaba mucho como se veía su aspecto en Infinity War Con esos escuelitos de Wakanda así, bueno, o sea, todo chévere ya, así, pero prefiero al que hemos visto antes Y este ya es todo peinado bien, todo sin barba, me gusta más ya Ok, dice, el aniquiló 50% de todos los criaturas vivos Después, ya está, ya estamos... Se sept cock service 이제 empe declining Estamos perdidos, hemos perdido, hemos perdido familia Lo perdido Lo perdido el parte de nosotros Enseñaremos這ema de nuestras vistas Esto va a trabajar, este Lo sabe, porque no sé qué haré que actuaréticos de este No, 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 no. Hey, man, I know you don't, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Increíble. Perdonen si mis reacciones no salieron bien porque estaba así diagonal y mi cara y no salió, pero... Wow, tenía miedo de que no reaccionara bien porque yo no suelo hacer reacciones, pero... A ver, no se revela cómo salvan a Atman, no sale Capitán Marvel porque no nos quieren spoilear de que Capitán Marvel va a salir en la película. Tampoco sale Thanos completo así y todo, pero sale el nuevo traje de Hawkeye. Sale Thor, sale Nebula, sale Black Widow, pero habían unas imágenes supuestamente filtradas, promocionales, imágenes raras por ahí. Donde Black Widow tenía otro look parecido a los de antes, pero sigue con el mismo cabello que tenía en Infinity War. Sale Bruce Banner. Se muestra una pantallita donde está Scott Lang y Peter Parker. No se muestra nada de los personajes que murieron. No me di cuenta si sale Wanda. Tampoco vi si... Ah, no. Patera Negra murió, sí, pero no sale Wakanda. Creo. Tampoco sale mucho de la gente desapareciendo por esto. Y me sorprende, la verdad, que Iron Man no esté con los demás. Porque, bueno, entiendo que tal vez no sepan que... Los demás no sepan que él está ahí por el espacio, por ahí, en Titán. Estaba en Titán y ahora en el espacio. Entiendo que no lo sepan, pero... Tiene en Milano. No sé por qué no viaja hasta allá. Tal vez se dañó, se averió durante todo lo que pasó en Infinity War. Y ya no puede llegar. Está ahí en la deriva, sin agua, sin nada. Enviando un mensaje a Pepper sin saber que si ella sigue viva. Que tal vez no lo sepan, pero está viva. Porque va a tener un papel importante en esto. Tampoco se muestra... No se muestra mucho sobre la trama. No es muy revelador este tráiler. Tampoco es su plan de lo que van a hacer. Pero tienen un plan porque... El Capitán América dice que tienen un plan. Vamos a verlo de nuevo, ¿ok? Me sorprende. O sea, wow. Es el casco del traje. ¿Esto está en? Hola, señora Potts. Si encuentras esta grabación... No te sientes mejor sobre esto. No te 입 en un pare, es decir... O sea, es suena aerial. Gracias. No te llegas. Si nadie lo вм décet. No te quiero. No se trata de ti. Es siempre ti. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Danos! 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 Fifty percent of all human creatures. We lost. All of us. Cost leading us to the world. apprentices. Don really need support. No problems installing the a dragon. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is Because I don't know what I'm going to do if it doesn't Hi, uh, is anyone home? This is Scott Lang We met a few years ago At the airport, in Germany They got dropped really big They're just a little bit Ant-Man, Ant-Man, I know you know that It's the front door It's me, can you pass me in? Si vieron Si Si vieron la escena post-creditos de Ant-Man 2 Ant-Man and the Wasp Sabrán que él quedó atrapado En el En el este, en el mundo cuántico Y si ellos no sabían de su existencia ¿Qué significa? ¿Quién lo salvó? Lo más probable es que Hay muchas teorías que dicen esto De que lo salva la hija Ajá Dicen que la hija va a salvar a Ant-Man Eso dicen porque además no sale No sale que murió Y porque luego En la segunda escena post-creditos De esa misma película Cuando sale la casa Sale la hormiga No sale La hija muerta O sea, no, no está No está el polvo Así que es posible que Ella lo salva al papá Y él va con los vegadores Que es lo que muestra Esta Última escena Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Trailer Reacción De Avengers Endgame Si te gustó este video Y si esperas muchos más Porque no he subido hace mucho Dale like Suscríbete Comparte el video Y ponme en los comentarios ¿Cuál es tu Avenger favorito? Y tus teorías Sobre esta nueva película Nos vemos